Para la Universidad de San Buenaventura, la Facultad de Educación y específicamente para la Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana, el convenio con Prensa Escuela ha representado una apuesta vital en la formación de maestros y maestras con sentido crítico y social. La ruta de formación a la que acceden en calidad a talleristas les permite fortalecer sus prácticas de lectura, escritura y oralidad, que luego tienen lugar en la construcción de discursos que aportan una mirada clave sobre la ciudadanía. Con ello comprendemos que los maestros y maestras habitan distintos escenarios que posibilitan encuentros dialógicos y pedagógicos de construcción de sentidos, esto es, el encuentro con el otro y con el mundo, que genera una experiencia situada en donde asumimos una posición ética, política y estética frente a lo que nos rodea y permea las relaciones que tejemos en comunidad. Esta apuesta por la formación ciudadana prioriza el intercambio de saberes en donde talleristas, maestros y maestras de información y estudiantes de distintas instituciones educativas se reconocen desde las voces, se atreven a narrar el mundo, narrarse e involucrarse en las problemáticas actuales e históricas. Esta lectura del mundo es fundamental para participar en una sociedad democrática que permita construir relaciones basadas en el respeto, la cooperación y la justicia. Si la necesidad del mundo es la paz, construir ciudadanía nos lleva a comprender y repensar nuestra inmersión en la cultura. Y por supuesto, implica responsabilidad social, sensibilidad y creatividad. Continuaremos fortaleciendo las alianzas que más allá del relacionamiento se convierten en posibilidades de pensar y construir en colectivo. Agradecemos el alcance del programa Prensa Escuela El Colombiano en la formación de maestros y maestras que cada vez se inquietan más por nutrir sus miradas y modos de leer, potenciando desde las prácticas pedagógicas su capacidad crítica, reflexiva y propositiva para pensar y anhelar un mundo mejor.